hola franco piber sal otro random counter voy a poner a explicar lo de los ADC y después me pongo a jugar he tratado de orientar el stream menos a gameplay y más explicaciones ya que mucha gente se divierte o aprende mucho y honestamente por más que me canse el triple haciendo esto tratar de compartir lo que yo he aprendido me parece mejor que ponerme a jugar porque muchas veces ustedes el público no se da cuenta no todo el tiempo pero hay cosas que no ven hay detalles mira lo que hizo ahí y vos no tenés la remota idea de lo que te estoy hablando pero hizo algo chavón hizo algo que nos hace todo el mundo y que es interesante aprender entonces siempre está bueno en ese tipo de conocimientos y ahora ya me voy a suscribir bueno está bueno en ese sentido tener ese tipo de conocimientos porque te ayudan a jugar mejor y un juego que aunque no lo parezca muy complejo es un juego muy complejo ahora vamos a ponernos a analizar una partida de carry de nuestro queridísimo de muy picante el pibe muy muy picante juega actualmente en un equipo de china el tipo es coreano que está jugando en el equipo chino lo vendieron se vendió como le quieras decir y le pagan un sueldazo de la concha de su madre por jugar el y juega muy bien el pibe juega muy bien la verdad que puedo decirte que es de los top 10 de carry en el mundo no sé si fácil pero se muy muy buena de carry entonces vamos a verlo jugar lucian que es una de las de carry que estaba explicando hace poco y vamos a tratar de ver todo lo que haga él y porque lo hace y cuando va que a cuando juega cuando no etcétera y vamos a pausar mucho el vídeo así que acostumbrate tenemos un support 3 3 lucian hacen muchísima sinergia el support tiene muchísimo que ver con una la de carry si vos no pique a su por conscientemente de contra quién vas qué querés hacer o qué de carry vas a tener o viceversa te estás poniendo en desventaja porque muchos de carlis muchos supports si estoy grabando esto siempre lo hago muchos de carlis mucho support no se llevan muy bien pero otros sí otros tienen una sinergia de la puta madre o sea tienen algo en su kit que hace que ambos dos cuando estén juntos van para adelante simplemente son fuertes son muy fuertes como no sé decirte tres lucian es un ejemplo leona draven es otro ejemplo en a mi vain karma vain alistar vain todo lo que pueda hacer pili curar a vain sigo pensando sigo pensando sigo pensando es real zoraca muy bueno simplemente muy bueno hola franquito yo no ven ven alistar es muy bueno o sea simplemente hay supports como que nacieron tres calista calista va casi bien casi todo que puede hacer sobre engage tres leona también tenés que entender por qué hacen sinergia y ahí vas a empezar a entender las composiciones vas a empezar a entender por qué este carry funciona bien con este support que tiene este support que le falta que necesita usted que necesita que necesita la de carry que le hace falta que lo cuiden que lo lo cuiden que le den escudo en un soporte tanque que se banque todos los tiros etcétera etcétera todo lo que yo vea en esta partida voy a intentar comunicartelo a vos de forma directa vamos a empezar bot seguramente sobre el lado de blue side está en red side ambos jungles empiezan con el duolane que eso es bastante común muchas veces blitz con quien blitz se juega a veces se juega con corky también yo me caga de risa blitz con jinx también es muy bueno pero no vamos a ir diciendo eso ese tipo de dúo ya te dejo a lo dejo a tu criterio cuando vos quieras jugando a jugar etcétera de nada frankito ad carry support ponerte y tratar de entender el porqué de las cosas si alan es cierto no conozco ningún streamer en español latino que haga esto muchos ad carry y support cuando el jungla por ejemplo siendo blue side para arrancar siempre arranca el sapo el grump como mierda le quieras decir entonces qué pasa muchas veces el dúo bot vas se va a ver forzado no sé si te pasa de las seguramente ya lo haces automáticamente es ir y dar leesh a tu jungla porque eso implica que jungla pueda ir a hacer su jungla gankear más rápido etcétera etcétera si no le leesh as probablemente lo dejes en desventaja no probablemente no lo dejes en desventaja salvo que sea un jungla que no existe leesh con un yaco por ejemplo entonces depende de jungla vos lo ayudas si es blue o es grump que quiere empezar o si empieza red si empieza red hola antonio si empieza red el jungla que eso te lo voy a avisar él seguramente te vas a dar cuenta cuando él esté parado en red supongamos no es no es el caso pero supongamos que es una pieza red en high yellow high yellow high yellow high 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 yellow utilizan el grump para llegar al level 2 más rápido para darle un level 2 a un support para darle el level 2 a la de carry depende el power spike que necesite muchas veces por ejemplo el level 2 de trash es fuertísimo porque tenés la e que da slow hace damage y te los trae hacia atrás y tenés la q que te lo deja bien quietito entonces simplemente vos al level 2 ya podés matar a alguien si tenés ignite inclusive con trash podés llegar a matar a alguien igual acá tienen exhaust todo también depende cómo juega tu support su porque juegan súper agresivo estúpidamente y otros su porque juegan súper pasivo estúpidamente y un balance no tenés que jugar agresivo porque sí y no tenés que jugar pasivo porque sí acá hay un problema para dibujar sí está muy bueno el problema entonces lo que hacen a veces no siempre cuando éste se va a red es empezar por grump y dejarle el level 2 a 3 que es se tanquean escucha este no te lo explica nadie se tanquea 3 hit del grump death sea la de carry y después se lo tanquea el support y ahí se lo lleva la de carry o el support depende de lo que vos quieras va a llegar un poco tarde a línea pero implica que éste va a empezar con o éste va a empezar con más experiencia y van a tocar el level 2 más rápido que los rivales entonces reitero esto se hace en high yellow esto no es para que lo hagas vos esto no es para que le caiga la jungla a tu jungla esto es algo que sucede comúnmente en los altos y en los que se sabe aprovechar hasta la más mínima posibilidad de sacar ventaja y todo ese mambo de cuántos hits aguanta todo es solamente para llegar a la línea sacar el level 2 y sacar ventaja todo es para eso solamente para eso seguramente le van a iniciar el grump después grabas el blue etcétera y nos vamos a concentrar en la botlane recordad que ahora sale al 1.40 la jungla tenés que estar más atento 3 tanquea un par de hits esto es bastante 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 común te explico por qué 3 se tanquea un par de hits porque igual él puede recuperarse gracias a las cargas del targon shield entonces no hay problema tampoco se va uno o dos hits se tanquea para que para que grabas no tenga que consumir demasiadas sus pociones o vida en este bichito del ojete entonces puede hacer el blue puede hacer lo otro y puede gankear y tener suficiente vida para no morir en un gank muy importante eso tiene que saber regularlo en saber que si eso es un support que se puede curar o puede tanquear super hit hacelo a tu jungla le va a venir muy muy bien ojo disclaimer ojo presta atención qué pasa si vos sabés que el jungla va a vaquear después de hacer blue grump blue y lobos y no va a ir a hacer red y va a vaquear y va a ir a hacer red por ejemplo no tenés que tanquear deja que lo tanquee él porque al pedo lo haces porque va a vaquear igual ¿entendés? va hit más lo dejan no le roban experiencia y se van para las líneas pum y si pisa te deja en bici fácil llega empieza a empujar la línea utiliza la Q ahora lo que quiere establecer es dominancia se dice dominación en la línea quiere establecer quien la tiene más grande porque es negra entonces ¿qué pasa? vamos otra vez con lo básico estas son cosas que ya deberías saber vos para tocar level 2 level 2 en una solo lane solo lane necesitas 7 crips la experiencia de 7 crips pero ¿qué pasa? en una duo lane en una duo lane necesitas 9 crips y siendo más preciso los primeros 6 y después los 3 melee me melee importante los 3 casters no sirven no alcanza la experiencia para que para que la duo lane tengan los 2 suficiente experiencia para subir al level 2 esto es fundamental saberlo fundamental saberlo si vos ahora voy a tapar el chat porque Bayeder es un retrasado y me desconcentra ahí está solamente no podré leer el chat felicita en a Bayeder entonces fundamental si vos querés establecer dominación dominancia como mierda se le diga en la línea vos tenés que tener en cuenta que tenés que tener los primeros 6 crips después los 3 melee entonces vos podés jugar con esto por ejemplo digamos vos querés pujear pero no pujear tanto porque si pujeas demasiado la línea se te va a la mierda se queda acá y quedas donado para un gank entonces pujea pero no tanto agarrá la cuerda pero no la rompas a la cuerda ni la sueltes como para que se te vaya a la mierda balance vamos de vuelta este es un juego que es muy muy estratégico y que el support vos le tenés que comunicar mira negro quiero sacar level 2 ya sé que te cogiste a tu mujer a mi mujer etc puto etc no importa quiero que toquemos level 2 así Beriz con la E E Flay después Q Ignite lo matamos etc o Exhaust etc lo matamos también depende de la línea contra quien esté jugando pero es una fuerte línea de early Lucian Thresh y pueden darle hasta casi todo te diría en contra de lo que estén jugando pueden pegarle a casi todo sin problemas entonces vamos con lo que sigue se juega mucho mucho con esto también tenés que tener en cuenta más sin support cuando están por subir al level 2 ellos si ellos suben level 2 retrocede andate no te comas el damage no comas un trade que no podés responder el trade se llama intercambio en español vos querés intercambiar daño y siempre porque obviamente te van a responder el daño querés pegar más de lo que a vos te pegaron ¿entendés? te querés pegar más fuerte que pegar más todavía más daño de lo que a vos te pegaron ahí juega mucho el dúo o sea los dos le pegamos a uno no cualquiera no etc le pegamos que tiene menos vida menos resistencia al que más nos convenga en este caso yo calculo que todo el des al pedo pegarle no lo vas a matar más encima con el slow que tiene naoe pero a queen si la agarrás la podés hacer mierda le podés pegar bastante y la podés destruir vamos a seguir viendo el video y vamos a ver cómo se desarrolla el level 2 vos tenés varios power spikes vos tenés el del level 2 tenés el del level 3 que tenés las 3 habilidades primarias normalmente un 2 stretch y tenés el 6 esos son los en lane phase siempre en la fase de líneas los 3 power spikes más fuertes que tenés y mientras vos aproveches cada power spike vas a poder ganar la partida probablemente porque si vos tenés ulti antes que él lo mates vos tenés level 3 antes que él tenés una habilidad antes que él tenés que tradear tenés que ganar el trade tenés que empujarlo de la línea no tenés que dejar que el otro farme no tenés que dejar que el otro agarre experiencias ni oro ni nada vos querés tratarlo querés que sea tu perra el otro de carry entonces vos y tu support tienen que cooperar aunque no se caigan bien como 3 y lucian para poder romperle el orto a otro piloto y poder ganarlo no perder creeps fundamental se fueron 3 creeps no farmeó ni uno ni 3 tampoco pero tampoco se preocupó mucho está tirando la Q ya tiró la Q dos veces porque quiere asegurar que puyé la línea más rápido pero se le fue de mambo un poquito el push ahora pasó lo que te dije hace un rato porque es costumbre con lucian que pase esto como te lo pronostiqué ni vi el video se queda acá como ellos igual estos saben que estos también se demoraron en venir leasing lo más probable es que siga haciendo su jungla esté haciendo su red siga haciendo y después se vaya para blue etc y no venga nadie por acá todavía a buscarlos por acá arriba etc entonces están safe ¿qué pasa? ahora va a pasar algo que si siguen pusheando siguen, siguen pusheando y no se ponen a frisearla acá la línea se va a romper el freeze y se va a volver todo hacia el centro o volver todo hacia el medio se rompe el freeze vos para poder romper el freeze tenés que matar todos los creeps rivales empujarlos hasta la línea y después volverte para atrás que hace que la torre boom rápido empuja todo el mundo o sea empuja mata todos los creeps rápido y entonces la web se resetea vuelve más hacia el centro esto siempre se hace para denegar farm el hecho también o otra cosa puño esta tensión la puta madre esto se hace en realidad para que Queen que no le cuesta la verdad es un personaje no es como Lucian le cuesta la hittear en early a la torre abajo de la torre si no fuera por el targon shield que tiene nuestro querido amiguito trundel no sé si no el nombre le cuesta la hittear abajo de torre entonces abajo de torre tiene el tower hit boom la hit y eso hace que Queen esté descubierta para la Q de Thresh para la Q de Lucian y se coma muchísimo de más y pierda más de la mitad de la vida inclusive para un dive si lo logran concretar tipo 4 o 5 level 4 o 5 que empiezan a cagar los junglas los junglas normalmente empiezan a gankear bot depende de donde hayan empezado al partir normalmente dije ojo eh porque a veces hacen un solo buff y se van para bot los muy hijos de puta y te hacen bosta junglas normalmente hacen su buff y después empiezan a gankear entonces estos del minuto 3 4 quizás 5 te podes comer un gank así que cuando estás atento sobre todo con Thresh tienes que agarrarte cuando ves que está todo medio oscuro de este lado ya no tienen ward siguen puxando tu ad carry porque los ad carry hay veces que no saben jugar no saben lo que es el control de la línea no saben lo que es presionar o hacer no saben ni que están haciendo no saben ni que están haciendo perder el farm al rival ellos puxea porque tienen ganas de puxear y tienen ganas de tirar a tu rival entonces puxea 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 y vos como Thresh tenés la W y tenés la obligación de pararte acá atrás cuando sabés que se va a pudrir todo en cualquier momento y a tu ad carry va a venir Lucian va a venir un Lee Sin salvaje y va a querer meterle toda la verga salvaje que tiene vos hola salvaje le tiras la W y te escapas y lo salvas el posicionamiento del support es totalmente correlativo correspondiente al de la de carry depende que quiera cual sean las intenciones de la de carry y depende si vos como support estás atento a lo que pasa en el mapa vos por ejemplo hay muchos Thresh que se quedan acá a esta altura de decirte a ver si me paro acá y tiro la Q de que se yo plan listo y lo único que hacen es tirar la Q y arrasla en vez de saber por ejemplo aproximarse no en rango de torre obviamente no ponerse en una posición incómoda tirar una E cuando este por ejemplo va a concretar un lag hit este siempre va a estar débil cuando se pare al agitear un creep preste atención a eso cuando vos seas support como Morgana o cuando seas support como Thresh se para Queen porque tiene que pararse a hacer la animación del hit ¿entendés? entonces vos como Thresh te posicionas acorde a donde querés que esté Queen si vos te posicionas acá en el bush lo más probable es que Queen se para acá si vos te posicionas acá Queen se va a parar acá ¿por qué? porque están los creeps acá con Blizzcrime pasa lo mismo hay veces que se produce un zoneo completo o un freeze completo acá que no es malo tampoco porque cuando vos por ejemplo sacás level 2 y el otro todavía level 1 level 3 level 2 así se queda acá él está zoneando puede farmear si se acerca a farmear lo más probable es que se coman un gank por la linterna de Thresh que viene de acá atrás o lo más probable es que te comas un mal trade siendo Queen porque te hooken o querés justo acercarte a este creep a este creep a este creep a este creep etc 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 todas las cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de leñar en línea donde más se saca ventaja y en donde más se noten solo que vos ganás simplemente es donde más ocurre este tipo de snowball digamos el efecto bola de nieve donde más se gana partidas perder la línea no es perder la partida aclaro no es perder la partida pero si la verdad que ayuda cuando ganas la línea ganas oro hay que saber también cuándo tirar la torre eso también lo voy a explicar en qué momento tirarla conecta la cuba a través de los creeps eso es algo normal de Lucian bastante común mira ¿ves? ¿ves? mira 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 no 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 y esa te la perdiste y ni la viste ni viste nada no viste ni absolutamente nada ¿por qué retrocedieron? ¿qué pasó? se cagaron hasta la pija ¿qué pasó? mira mira ¿qué pasó? ¿por qué retrocedieron tanto? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se fue tan lejos Queen? por esto la línea ahora está acá Queen para poder ir y la gentear esto o irle a pegar a esto se deja totalmente descubierta para que Thresh la juque y la hagan mierda y esto de encima para peor fíjate ahí abajo la barra de experiencia está por subir al level 2 y ellos saben eso porque van viendo no van contando necesariamente pero te das cuenta porque van cayendo las waves y van cayendo los creeps y de los tuyos hay muy pocos y de los del otro hay muchísimos por ende y el otro va a tocar level 2 entonces fíjate que interesante cómo saben reaccionar ya se fueron para atrás eso se llama soñar lo empujás y fíjate que no apura el agit agitea 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 justo cuando le queda poca vida no lo apura lo puede apurar pero no lo hace se va a quedar semana y al pedo no lo apura tranqui juega la línea tranqui preciso eficaz consciente todo lo que vas a hacer y que querés hacer hay friso de la línea hit 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 que hace eso normalmente hace que los creeps pierdan suficientemente vida como para que no puedan ser agiteados bien abajo de torre o tengan que comer su maltrade para tratar de agitear un creep de mierda que muchas veces estás en esta situación que está queen no está mal perder uno o dos creeps sino perder la mitad de la vida que ahí perdés como 40 creeps porque tenés que vaciar o si no te moriste y regalaste 300 peor entonces no está mal ellos quisieron lograr el objetivo de tener el level 2 primero y lo lograron no pudieron sacar ninguna ventaja más que un poquito más de farm no mucho porque roba bastantes lagits en early pero no importa trash también muy culiado pero ya está ya estás dominando la línea ya la tenés como perra ahora se va a resetear la wave ahora va a hacer bounce back bounce back es rebotar va a rebotar la línea va a volver a salir para allá va a ver lo que te digo mirá van bla 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 acá tenés dos opciones le pega la cua trae el script ya es obvio es obvio porque vos por costumbre ya sabés que va a ser Lucian ¿ves? y vuelve y resetea la wave pero se resetea en el mismo lugar en vez de Lucian ponerse y apurar esta también la cannon wave que es más difícil de agitear este sobre todo en early la puyó pero no para puyarla sino para tirarle la cuya hacerle la maya que es bastante común y es previsible tenés que aprender a leer a los personajes rivales aprender a entender que un Lucian siempre va a través de los scripts no te tenés que parar en línea recta a través de los scripts porque te va a pegar y te va a hacer mierda y te va a sacar 100, 200, 300, 400, 500 de vida y te van a seguir sacando vida y va a terminar tan bajo de vida que va a terminar muriéndote o va a tener que vaquer y ellos seguramente van a querer frisear acá vamos de nuevo y soñar a Queen y no dejar que se acerque y que pasa no tiene laggits no tiene oro no tiene y es más esto se llama soñar de gold esto se llama soñar la experiencia hasta acá por ejemplo es el rango de la experiencia si él está parado acá él puede absorber la experiencia de un creep rival que se muera ahí si él está parado más de acá no es exacto pero es más o menos te lo digo por la verdad que no sé la distancia exacta creo que son 1300 unidades si no me equivoco es más lo han aumentado el rango de la experiencia porque antes el freeze era mucho más fácil de negar la experiencia y este tipo de cosas no las saben pero es clave o sea es fundamental es más inclusive podés llegar a hacer que pierda uno o dos creeps de experiencia de lo que haga que vos toques level 6 antes fijate como todo se juega a planificación entonces porque hicimos esto en level 2 en level 3 en level 6 tenemos esta ventaja y ellos saben aprovechar esa ventaja que crean no la hacen porque si lucia no está apurado él quiere la hitear nomás va a hacerlo un poquito para pegarle un minio después al otro listo la Q de nuevo ya Queen se avivó le pega un poco más hace que la hite bajo presión Thresh la verdad que no está presionando mucho podría presionar muchísimo más solamente con la presencia con el hecho de estar Thresh puede presionar bastante el hecho de que mirá mirá que pasa acá vamos de nuevo si estás en una línea en la cual no pasa nada no pasa nada se deja se deja puyar se deja puyar y de la nada se viene hacia delante y macho te van a gankear te van a o sea es obvio es evidentísimo que puyá puyá ay si puyá me puyá me puyá uy uy me mando me mando y te van a gankear te van a gankear es obvio y demás teniendo un guard y tenés que estar atento al minimapa vos como ADC inclusive también aunque sea difícil yo sé porque si te supones malo tenés que estar atento vos al minimapa y guardear vos y hacer todo vos porque el culiado no puede hacer nada y vos también podés comprar Watt bolcha su madre fíjate que bien pum 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 tres tenía visión en el bush de arriba pero se enteró demasiado tarde no se avivó y no estaba parado hacia atrás porque la verdad que yo esperaría que Lee Sin estuviese haciendo su blue pero el hijo de puta fue hizo red después hizo hizo crux hizo red después dio la vuelta y fue a gankear Watt minuto 3 y esto no es normal el solo cube completamente normal para sacar ventaja general y sacar un summoner y volver conecta el hook uno para atrás el exos muy bien muy muy bien conecta la q excelente le quitó todos los summoners que él quería le quitaron exhaust flash heal todo lo que quiera las Watt le sacaron todo y Lee Sin no se va a ir se va a quedar un rato más a ver guardean inteligentemente ese bush ahora pueden jugar un poco más tranqui igual le salió bastante caro Lucia en ese gang muy caro le salió ese gang perdió muchos summoners fijate esto normal lo que hace Lee Sin el back ese es de Lee Sin que dice bueno que hago voy blue o no voy blue que hago vuelvo vuelvo siempre se queda como dando vueltas y esto es normal esto siempre en high lo pasa que el pibe se queda ahí abajo diciendo bueno a ver me quedo se la mandan de nuevo ya no tiene summoners no tiene summoners no tiene flash por 5 minutos 5 minutos es lo que tarda 300 segundos es lo que tiene el C del flash son 5 minutos en que este encima de no tener heal está donadísimo donadísimo no tienen CC directo como por ejemplo como decirte el hook de Thresh que a Lucia lo dejaría fantástico perfecto quietito pero tienen el slow de Trondle que no está mal la verdad y que te bloquea encima del paso no está mal entonces Lee Sin se queda y oportunista se queda a ver qué pasa y vos como AD Carry que ha sido gankeado tenés que saber que estás vulnerable en este momento perdiste el flash perdiste el heal perdiste tu poción tuviste que gastar todo y ahora probablemente estos dos si no la sabés controlar a la siguiente oleada no sabés cuándo va a quedar te van a dominar la línea culpa de ese gang de mierda fíjate vos qué loco cómo lo venías cagando palo y de la nada aparece alguien te cascotean y vos estás golpeado y no te podés defender como te defendías antes y no podés dominar como no dominabas antes entonces tiene que jugar reservado tranqui no se puede mandar a pelear cuando apenas lo acaban de gankear porque lo más probable es que no se haya ido como estamos viendo acá y él va a seguir esperando Lee Sin sigue esperando sigue esperando esperando aparte de esto se hace muy obvio evidentemente se hace muy muy obvio cuando este por ejemplo se para demasiado adelante o se pone a pelear re random o sea sin considerar su vida sin considerar nada y en Jailo no se comen esas peloturas es como qué mierda es grande por qué se me acerca tanto por qué no me respeta y por qué porque hay alguien acá esperando porque seguramente cae el mic porque seguramente cae el top porque seguramente cae todo el mundo ustedes vienen cinco culiados y te hacen mierda la torre y te hacen bosta pasa eh te juro que pasa y es frustrante cuando el resto de tu equipo o está muerto o quieren hacer el heraldo o están en otra nada que ver y te hacen bot te hacen el dragón te sacan una doble y te hacen mierda te dicen report bot culiado y hay cinco en bot es para pegarse un tiro es para gatillarse directamente y pasa te juro que pasa se encachilan con bot se comen traes al pedo es como demasiado evidente pero lo estamos viendo evidente porque lo vemos Lizin pero se comen traes al pedo Queen Queen no estaba jugando así ahora de la nada empezó a jugar agresivo y de la nada va a empezar a jugar pasivo de vuelta fíjase que se dieron cuenta que Lizin estaba ahí ahora gracias a esa información Lizin tiene que va a querer buscar si o si sus blue Death muy inteligentemente tiene que ir a guardear no va a guardear revisan con la linterna muy bien de parte de Thresh Thresh te olvida puede ir a acercarse pegarle un par de básicos a Queen para molestarle muy bien conectando la luz lacerante Death ya tiene control de la línea nuevo te das cuenta porque tienen más cribs pueden puñar más tranqui se comen la Q de una otra vez conecta la slow acaba de gastar la E muy inteligentemente muy bien acaba de gastar el heal vuelve diciendo la línea van a agarrar la Thresh tiene flash conectado Gragas le cabió totalmente la muerte a este pibe conecta el doble kill exactamente papá muy muy bien pasaron demasiadas cosas en ese momento mirá Lizin es un tipo persistente te dice mirá te voy a cambiar te voy a hacer la vida imposible y te reitero te das cuenta yo la verdad que acá no estaba viendo el mapa no me di cuenta que Lizin estaba cerca que estaba acá arriba estaba re cerca Lizin estaba por ahí arriba re cerca entonces Traldes te empieza a jugar agresivo y yo pensé mirá lo que pensé yo y este fue mi pensamiento seguramente Def pensó algo parecido se come la Q para esquivar la Q tira la E y no tiene dash no tiene forma de escaparse porque ya que no tiene flash no tiene heal y Thresh acaba de gastar la lanter y tampoco está en posición como una posición ligeramente atrás como para sacarlo de ahí a Lizin entonces dice ah mirá nos van a gankear y encima está como que no tiene nada no tiene ni summoners ni y tiene 17 segundos para la E vamos a ir a pegarla entonces la slow aplicado la velocidad de movimiento gasta heal no sé por qué gasta heal la otra no revela las verdaderas intenciones van a ir por Thresh flash hook conecta y conecta el flash nuestro Graggy y el barril lo termina matando excelente lectura de Gragas al no quedarse siendo el jungla y al darse cuenta que lo están gankeando en bot lo están campeando e ir a ayudar y sacar un counter gang hermoso y sacar una kill y sacar Fear Blood o todo lo que vos quieras papá es tan 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 complejo el juego y a la vez tan fácil si saben todos qué hacer si saben coordinar un dive por ejemplo lo hacen rápido los que chitan de una conecta la E el stun Lizin fue esloviado por el CC de Gragas más el red le alcanza una E más no conecta los dos hits fue interrumpido el segundo hit igual no te iba a alcanzar por el pilar de Trunle van a farmear un poquito más no le interesa pegar la torre todavía ya que tiene bastante armadura y escudo en este momento le queda un poquito para la linterna va a farmear estos últimos dos creeps le queda un creep más agarra la linterna chao listo nos vemos y vaqueas la importancia de saber dónde vaquear Def vaquea más cerca de la torre porque Thresh ya estaba vaqueando entonces ya lo podía lograr pero qué pasa si Trunle va y te corta el back te saca muchísimo tiempo y hace que la otra le dé alineo más rápido y hace que pierdas más farm y hace mira todas las cosas que hace pierdas experiencia y la otra vuelve a dominar la línea tanto y solo por cortar un back fíjate que tonto entonces ahora Lucian ya tiene un kill tiene un assist Queen se murió una vez gracias a la ayuda del querido Gragi Dios te salve Gragi muchísimas gracias muy bien Thresh con la lectura sobre la fuerte de miel la flay conecta no alcanza el damage lo ejecuta Thresh excelente la sentencia de muerte y se abre a su compañero el gordito ahora Def está solo contra una duolane que no está mal lo que dice Thresh pero Def comete un error gravísimo quiere acercarse quiere farmar sin nada y se come se come un trade totalmente al pedo mira que al pedo tenés la vida completa flaco está bien querés el level 5 querés el level 5 para y tirás la W y te paras acá es un ser humano se puede equivocar estos clips están por morir podés tirar la W desde acá no desde acá en rango para que te hagan mierda y pensando que con la E te escapa no boludo mirá todo el damage que se come y al pedo si sabés que tu support está en el sabés que tu support está en otro lado mirá te sacaron la mitad de la vida está bien tenés pociones pero es un trade que te lo comiste al pedo flaco completamente innecesario quizás estaría bueno si baiteás con ese trade pero el salpido él lo único que quería hacer es farmear y no perder la experiencia pero perdió demasiada demasiada vida en culpa de eso tiene lifesteal se va a recuperar pero te reitero son cosas al vicio y encima no obtuvo los dos creeps o por lo menos viste esta línea es muy volante en este momento puede volar cualquiera de los dos por más que Lucian tenga más AD tiene un nivel bastante con esto se los caitean con la E de Thresh doble básico está así mana def utiliza mucho la Q y el Queen la verdad juega bastante pasivo y se denota mucho cuando juega agresivo es como que es muy 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 evidente la verdad lo que puede hacer ahora es hacer blooder se lo caza y después girubot y también es más inclusive otra cosa digamos sos coso soja de carri pero vos también sabés que en mid lane normalmente si se empezó por blue si el jungle empezó por blue o grump etc al minuto 7 y cuarto 7 y 30 7 y 40 le van a dar el blue al mid laner te vas a dar cuenta porque si así fue del otro lado por ejemplo hicieron el blue primero de este lado le van a dar este buff que renace primero al mid laner entonces vas a ver que tu mid se va a dar el blue o el otro mid de la mía probablemente le están dando el blue justo en ese momento es normal en ese tiempo en ese tiempo de 7 digamosle 20 para ponerle 7 minutos lo más probable es que jungla se lo dio obviamente y a donde va a ir jungla que lo tiene re cerca al blue a vos papá entonces que le decís chel y sin mirá nos van a gankear nos van a gankear flaco volvé a hacer algo o jugué reservado si sabés que el izin está en top está re loco en otro lado se está fumando un churrito allá por qué sé yo el caribe etcétera no sé con lo que le pinte hacer pelado loco sigue a veces de mierda jugué reservado decir mirá nos van a gankear lo más probable que nos van a gankear nos quedamos abajo de Thor quedamos Pancho también perdemos para que pero no muramos no hay que morirse al pedo tenés que empezar a alegrar esas situaciones es más como suporte con el lado de Curry siempre está muy concentrado en hacer daño en farmear y todo en mucho al mismo tiempo no puede pero vos como suporte estás ahí y a veces estás como el pedo no sabés ni cómo bloquear una skill ni cómo bloquear tal cosa entonces si no sabés hacer eso mínimo tener el timer o tener la decencia de tener los timers en la jungla y saber dónde está el jungla rival de dónde empezaron acordarte esas cosas dónde tenés guardado tenés guardado acá tenés guardado acá tenés guardado ahí atrás entonces de dónde pueden entrar cómo pueden gankearte te pueden daiviar o no dónde está Kennen dónde está Tal tiene TP no tiene TP mirá todas las cosas que te digo todas las cosas que te digo que tenés que tener en cuenta a la hora de jugar Botlane y a la hora de jugar League of Legends ¿Ves? mirá cómo lo tagué me dice mirá le dieron el vlog a casa en Graga está cerca mirá excelente entonces saben que Graga está cerca conecta el hook conecta el león le cruzo la W y se lo avisaron y se lo avisaron chau te avisaron en Sim te avisaron sos un piloto y le avisaron encima le pinguearon que está Graga cerca Trish le conecta el hook la W chau hola es tu tu casa que boludo que Dios te avisaron flaco te avisaron encima merecé morir y ahora Queen tiene que retroceder si no la debían a ella le matan igual ahora tiene dos opciones o puñar a la torre o dejar que todos los creeps suyos mueran que será lo mejor en realidad puñar 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 y dejar que la torre ejecute a todos tus creeps así que toda esa farm y toda esa experiencia en el ojete se la pierde mientras vos no perdés para tampoco siempre que logras una kill en bot normalmente te diría agarra hace dragon hace dragon y ahora deft necesita vaquear no ejecutó ese último pink la verdad se lo dejó de jungla y si vaquea ahora ya es muy tarde necesita hacer esta wave que es una canon wave y ahí recién vaquear tirale la cuba papi dale apuro a la wave antes que te venga el otro pelotudo no te dejes ni farmear bueno se está demorando va a esperar que vuelva a trash espera a ejecutar esta wave completa y duda excelente la verdad no tenés que sacarte tanto a circulen le saca la verdad bastante vida a la otra estúpida no tiene más maná en donde están las manos desgasta en el exhaust totalmente el pedo vuelve gragas queen está muy 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 low pero no logra estar ahí a tiempo estaba todo guardado también ya lo vieron venir ahora pueden coordinar un dive un kasein excelente campeón para divear para entrar y para salir aunque no lo creas tiene daño kasein aunque no lo sepan usar van a poner un dive trash se come el agro fijate termina con ese agro y ya está como coordinar un dive vamos a divertar watching listo que hace trash se empieza a comer el agro tanquea 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 se va no deja que le saque toda la vida y después tanquea gragas no importa porque fue el último que le estaba pegando etc la torre siempre va a priorizar el agro al primer objetivo que tenga si no es un minion sino al primer objetivo que hace daño a un campeón abajo de su rango de agro cualquier tipo de daño que sea fijate lo que hace lo que te dije hace un rato deja ejecutar todos los creeps todos los que puede y la agitea la torre y le dejan agitear solo más 345 de oro y absorbe todo ese oro él solito los aliados también absorben oro pero no en la misma cantidad si vos le agiteas la torre solo absorbes más oro yo creo que es todo lo que podría explicar de lleno es lo más interesante siempre al ver una partida por lo menos para aprender a jugar con un campeón o una posición es ver el early game de esa partida voy a poner esto de nuevo como estamos ya está ya me cansé explica la verdad con un campeón y con un campeón Gracias.